Hola amigos del Mundo Digital Geek, ya estamos en Sopó, vamos para el Parque Pionono tomando una flota que viene del portal norte en Bogotá, lo deja aquí y en el portal o terminal de transportes en Sopó este es el terminal de transportes, en este punto se bajan y encuentran los taxis un taxi los lleva hasta el cerro que queda en la parte superior, acá en la entrada entonces tiene que hacer este recorrido y es el lugar donde ingresamos al parque hay que ir en taxi, más o menos dice que vale entre 15 mil y 20 mil pesos así que hay que negociar porque si le ven cara de turista le van a cobrar 20 mil y si usted regatea consigue el transporte en 15 mil pesos ese es un tip para los que vienen en transporte intermunicipal y van a tomar taxi para que no les cobren caro hasta el próximo video amigos ¡Gracias! ¡Gracias!